El Club Deportivo Oro Negro dirigido por el profe Fernando Cortina hizo una buena presentación en el torneo Pony Fútbol realizado en la ciudad de Medellín. El equipo participó con la categoría Sub-12 donde mostró un buen desempeño deportivo. Para nosotros fue muy placentero y verdaderamente reconfortante, porque enfrentamos equipos de gran nivel. Queríamos ver verdaderamente que la clasificación se dio en buena lead ante 40 equipos de Bucaramanga y donde clasificaron los 32 mejores equipos de Colombia y verdaderamente participar ante clubes profesionales en sus divisiones menores. Pienso que el fútbol de Barranca Hermeja está en el mismo nivel, casi al mismo nivel de las grandes estructuras que tienen esos clubes profesionales. El profe asegura que el equipo local tiene un gran potencial para participar en torneos nacionales. Sí, sí, nosotros vamos a seguir trabajando. Vienen los torneos nacionales Sub-15, Sub-17, Sub-20 que organiza la federación, que organiza el fútbol, como siempre lo hemos hecho. Y fuera de eso, unos intercambios invitacionales nacionales como ACEFAL, que creo que ya vamos a ir a mitad de año. Y ahora que nos dé las posibilidades para en diciembre, el próximo año, ir al torneo de las Américas, que es otro torneo que nosotros asistimos. Pero por estar participando en otra clase de eventos, hemos dejado de asistir. De todos modos, el equipo coronero siempre ha hecho excelentes presentaciones, excelentes logros. Ha ubicado jugadores que están hoy en día hablando mucho del fútbol de Barranca Hermeja. En el caso de Kevin Leonardo Mier, que ayer fue elegido deportista core en un trama aficionada en Bucaramanga. Cortina tiene como objetivo para el 2019 seguir entrenando a sus pupilos para conquistar más escenarios.